Hola a todos, chabalos aquí de Bios en Comentando, aquí os tengo una partida en dominio, en la pantalla WMD, en Black Hawk, y bueno, voy a analizar un poco qué es lo que tengo de arma, de clase, tengo a ver, la Haile con silenciador, de secundaria la pitón doble, Tomahawk, granada cegadura, Kraymo, ventaja primera carroñero, segunda curtido, tercera pirata, tengo luego de racha de muertes, ataque napal, artillero y perrito, vale, bueno, la he subido esta partida porque me parece una partida bastante chula, bastante emocionante, y me ha gustado, digo voy a subirla, porque no, tampoco perdono mucho, y bueno, Bueno, haré la descripción del vídeo también, eh, información de Black Hawk 2, eh, ya han salido, ya ha salido, el, el gameplay de, de los zombies, así que ya tenemos una nueva información de los zombies, la verdad que parece más, más chulo de lo que yo pensaba, eh, está bastante chulo y entretenido, Y ya falta, ni más ni menos que un mes, para la salida oficial de Black Hawk 2, eh, en España, sale, si no me equivoco, si no me equivoco, dentro de un mes justo, eh, hoy es el 12 de octubre, si no me equivoco, sale el 12 de, eh, el 13 de noviembre, creo, que sale, si no me equivoco, Estoy leyendo también, eh, en noticias, eh, la versión de Black Hawk 2, eh, en la plataforma Wii U, no estará en 1080p nativo, eh, también os lo dejaré en la descripción de esta noticia, parece que no estará nativo en Wii U a 1080p Black Hawk 2, no lo sé, eh, no lo tengo ni idea, que diga, eh, entonces ya os la dejaré, Para que lo leáis, estáis más ardía, vale, eh, lo que sí nos importa y nos interesa es que, para esta plataforma de la Wii U, estará el mapa de, de Nookendown 2025, así que es bueno, saber que también está para esta videoconsola, ese mapa, y, pero que bueno, eh, el juego estará a 720p, pero bueno, eso no pasa nada, eh, Eh, te, 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 y os dejaré, como os he dicho, la descripción de los zombies, más de esa noticia, vale, y bueno, vamos a analizar un poco, un poquito el gameplay, más o menos, para que tengáis una idea de, de como va a ir todo, y, eh, también deciros que, que es difícil subir, es bastante difícil subir, eh, cada día, un nuevo gameplay, eh, no, 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 no suele ser, Es algo rentablemente fácil, pero, bueno, eh, confirmo también, aquí lo confirmo, que ya, me voy a comprar, voy a reservar, mejor dicho, la Hot 2, para la Xbox 360, y, lo de, como se llama esto, lo de, el gamestad de la Xbox, dije que esta semana iba a estar solucionado, he tenido unas problemillas, y no he podido, solucionarlo, vale, pero que esta semana ya, voy a comprarme ya, eso, para, a cambiar el nombre de la Xbox, y de momento que lo cambio, pondré un gameplay de fondo, y, diciendo, más bien, la, la noticia, que es lo que más nos importa, a todos y a todas, la noticia, que es lo que más nos importa, y, que ya está, que, Eh, el Call of Duty Black Hot Double, lo compraré para, la 360, y que ya apetece jugar este, nuevo Call of Duty, y, bueno, vamos a analizar un poco la partida, así que, como podéis observar, ya tengo parritos, y, a una de estas partidas que, mmm, a ver como lo explico yo, No, no, no he pensado que me ibas a sacar una partida tan buena, en dominio, en dominio, difícil sacarse, partidas buenas, eh, pero, no obstante, yo, me lo medio, me la saco, porque en dominio, normalmente, está la gente, digamos, mmm, la gente buena, ¿no?, por así decirlo, por así decirlo, creo que está la gente, un poco friki, con muy buena conexión, y, la verdad que, Que, que es bastante complicado, pero, que bueno, más o menos, dentro de lo que cabe, me defiendo bien, y, la verdad que, Black Hot 1, me gusta este juego, muchísimo, tengo muchas ganas, de ardo, y fijaros lo que hace mi perro, mi perro, ahí me indica que hay uno arriba, os voy a hacer, va, se ha parado, podéis echar un poco más chatral, al vídeo, se ha parado ahí, y ladrando, digo, yo, que, pues, ya hace el perro, que se ha trancado, que, jejeje, Había uno arriba, y, así que, ha caído rápido, y, 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 sacarse los perros, que son con sabaja, es fácil, muchas veces lo pienso, mmm, fácil no es, pero, no es que sea, también, difícil, eh, teniendo, una buena conexión, y, yendo tranquilamente, sin bulla, mirando el mapa, eh, no poniéndote nervioso, mmm, no te lo sacas, no te lo sacas siempre, Pero, de, de, de una, a, a cinco, no, yo diría, de dos, de cada cinco partidas, te lo puedes sacar perfectamente, de dos, de cada cinco partidas, te lo puedes sacar perfectamente los perros, y si tenés una conexión de fibra óptica, fibra óptica, unos 50 o 100 megas, pues, eh, te la subes, te la sacas rápido, rápido, porque tendrías menos pin, Yo creo que tengo un pin de 70 a 90, no sé el pin que tengo, pero más o menos ese, de 70 a 90, no sé el exacto, pero que más o menos eso, tengo muchas ganas de poner la fibra óptica, pero, hasta que no la pongan por mi zona donde vivo, pues, no la podré poner, pero aquí está a punto, porque dice que por mi zona van a trabajar ya con la fibra óptica, De momento que trabaje y la pongan, me pasaré a la fibra óptica, que tengo unas ganas, alucinante de poner una fibra óptica ya en mi hogar, para ya vaya mejor la conexión a internet, porque estos juegos, todos los juegos online, si tienen una buena conexión a internet, y pin bajo, te va a ir todos los juegos, Howduty, o muchos juegos de ordenador, de estrategia, o etcétera, te van a ir de puñetera madre, pero, eh, pero también, lo que más bien, lo que me gustaría tener, eh, de fibra óptica es para subir los vídeos rápidos, eh, quiero trabajar con, con el Sony Vegas, pero claro, el Sony Vegas, eh, te dura un vídeo, unos 500 o 600 megas, de subida, y yo, para subir eso, he hecho más de 5, 5 horas, eh, va a mi, va muy lento, me va lentísimo, eh, el internet, y 5 horas, o sea, y para subir un vídeo, como que no, de esta manera, como lo hago yo, pues, me tarda en subir, menos de media hora, eh, con el programilla, el Camtasia Studio, no me gusta demasiado, pero, me lo, me lo, me lo pasa a formato MP4, y, me lo, digamos que me, que, es, ocupa muy poco, así me explico, ocupa demasiado poco, este vídeo, por ejemplo, que dura, aproximadamente, casi 10 minutos, eh, si lo pasa a formato MP4 HD, me ocupa, aproximadamente, unos 200, o 180 megabytes, no es lo mismo, que el Sony Vegas, que si le añades efectos, le añades cosas, eh, lo pones chulo, eh, haces, mmm, especiales, o haces cosas, así chulas, te ocupan más, 600, eh, 800 megabytes, o incluso, un giga, pero claro, es como pienso yo, eso está muy bien, es un programa, es fantástico, pasan los vídeos, pero, si tenés una buena conexión, una buena conexión, lo subes, eh, 500, 800 megabytes, en, 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 muchísimo menos de 40 minutos, eso no es lo mismo, que tener, una conexión, como tengo yo, una conexión normal, de cable coaxial, de, telefónica, no es lo mismo, pero bueno, a ver si, algún día, la ponen, en por mi zona, eh, la fibra óptica, y, y me paso rápido y ligero, y, en fin, estamos ya llegando un poco al fin de la, de la partida, es una partida buena, la que he tenido, eh, como podéis observar, de las mejores, bueno, de las mejores, he tenido mejores todavía, pero, he decidido subirla, porque digo yo, me gusta esta partida, y por qué no, subirla, y, he decidido subir, espero que os haya gustado, espero que os gusten mis vídeos, y algún día tenéis, o algo no os guste, tenéis alguna pregunta, o algo no os guste, me lo decís, ¿vale? Yo estoy encantado de escucharos, y eso es todo chavales, si os gustó el vídeo, dadle a like, comentadlo, y hasta la próxima, ¿vale? Cuidaros, y, chao.